9 y 7 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Vamos a nuestra próxima charla de la mañana. La sequía que afecta al país hace varias semanas tiene sus impactos en UTA y la generación de energía en las represas. Ante esto la empresa estatal decidió comenzar a importar energía desde Brasil, un paso que no ocurría desde hace tiempo y que las autoridades plantearon que genera un ahorro. Para hablar acerca de este y otros asuntos vamos a estar conversando en los próximos minutos con Enrique Pesbos, director de UTA por Cabildo Abierto. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación y también por soportarme a los televidentes. Muchas gracias también. Muchas gracias por estar aquí. Como decía, hay varios temas para conversar, pero empecemos por este, por el de la sequía. Desde el fin de semana UTA está importando energía desde Brasil. Gil, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Qué implica en la logística y en los números de UTA? Empiezo por lo último. Es decir, cómo, digamos, pesa... Claro, yo soy hombre de números, ¿no? Es decir, ustedes saben que de relatos no me llevo. Es decir, soy hombre de números y entonces... Los números sirven para los relatos también, ¿no? Yo empiezo por ahí. Sí, algunos números en lo que va del año. Me traje acá las cifras más actualizadas. El 50% de la producción es en base a las energías renovables, eólicas, solares, etc. Y se complementa porque son energías inestables, ¿verdad? Es decir, el sol de noche no sale y vientos no hay siempre. Entonces se complementa con la hidráulica y con la térmica. Es decir, la única estable que tenemos es la térmica. Otros países tienen la nuclear, en fin. Pero nosotros tenemos solamente la térmica que uno levanta la llave y enciende. ¿Qué pasa? Que la térmica es la más cara. Es la más cara. Estamos hablando de 180, 200 dólares en ciertos... Es decir, cuando se habla de térmica, tenemos dos o tres fuentes térmicas. Y van hasta 180, 200 dólares algunas de ellas. ¿Y si comparamos con los costos de generación de las otras fuentes? Obviamente, a pesar de que no soy muy partidario de los PPA firmados y los costos, evidentemente con el costo del petróleo y demás, las térmicas son las más caras. Entonces, la importación es un gran alivio porque estamos importando de Brasil algo innovador. Nosotros le exportábamos a Brasil. Este año, ellos tienen la suerte de tener agua, nosotros no. Y entonces, le estamos importando. Esa importación se está haciendo entre 57 y 100 dólares, dependiendo de la fuente de producción que ellos tienen. Entonces, si ustedes comparan 180, 200 dólares de prender la térmica con importar a no más de 100, evidentemente importar ayuda. Y entonces, seguramente la térmica era más o menos el 28, 30% de la producción. En estos días, ¿verdad? Porque la que había bajado era la hidráulica. Por obvias razón. No, le pregunto, es tan obvio lo que dice y tan notoria la diferencia de precios. Sí. Y aparte, no contaminamos porque es un factor ambiental importante lo que contamina la térmica. Es que me pregunto, ¿por qué no se hacía antes cada vez que se prendían las térmicas? Porque no teníamos ese sistema. Sí lo tenemos con Argentina, porque en Argentina, bueno, hasta tenemos la represa de Salto Grande común, ¿verdad? Es decir, ahí ya es habitual el tránsito de energía hacia un lado o hacia otro. Pero con Brasil no existía. Es una obra que se inauguró hace relativamente poco, hace algunos años. Sí, pero con Brasil el tema es que tiene todo un sistema de comercialización de intermediarios. Es decir, no son los productores con los que hay que ir a negociar la energía, sino es todo un sistema comercial de intermediarios que primero tienen que ser autorizados, ¿verdad? En Brasil y luego tienen que acordar con nosotros. Así que es una innovación reciente ahora. Es decir, por eso empezamos ahora. Si lo hubiéramos tenido antes, seguramente lo hubiéramos aprovechado durante el 20-22 también. ¿Y esta decisión, más todas las implicancias que suponen, implican también que se distorsione la contabilidad o los números que UTI había proyectado para el año 2023? Los números para el año 2023 incluyen una cifra de petróleo muy importante. Es decir, de alguna forma proyectando, petróleo es sinónimo a térmica, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, evidentemente, en la medida que Brasil nos siga proveyendo de energía a ese precio, seguramente los números de compra de petróleo, digo petróleo para hacerlo genérico, ¿verdad? Entonces, van a disminuir y se van a ir sustituyendo por la importación, pero con ventajas en los valores. Ahí quería ir, ¿cuál es el plan con la importación? Es una cosa que... ¿El plan con la importación de energía? ¿La idea es sostenerlo durante todo el año, que ya sea una cosa que quede, o eventualmente de acuerdo a las condiciones del país? El plan, volviendo a la economía, es abastecer lo que se llama el CAD, el cuadro de abastecimiento de la demanda, con aquellas fuentes que económicamente sean más ventajosas, ¿verdad? Es decir, que mientras sea más barato, vamos por ahí. Y ese es el plan, digo. Eso es lo que creo que tenemos la responsabilidad de hacer. Entiendo entonces que, en la medida que Brasil pueda proveernos de energía, ¿se terminó el abastecimiento con combustibles? Es difícil decir, se terminó, porque todo esto del abastecimiento tiene su ciclo también. A ver, de nuevo, nosotros, en UTE, contamos con, básicamente, tres tipos de fuentes. No quiero reiterarme con lo que he dicho en otras oportunidades, pero creo que es muy importante entenderlo. Hay fuentes que son inestables por definición, las que yo decía antes, las renovables. Sol no sale de noche, así que de noche no cuenten con ello. Eólica, si no hay viento, no cuenten con ello. Esos son inestables. Después están las semiestables, que es la hidráulica. Si hay agua en los lagos, bienvenido sea, y usted cuenta con ellos. Porque hay un embalse que permite acumular cuando no hay. Exacto. Pero cuando llegan estas situaciones de sequía grave, entonces también los embalses pasan a estar por debajo de la cota, se dice. Y entonces ya, bueno, si ustedes van, ven, hay agua. Pero no como para seguir utilizando como se utiliza en tiempos normales. Entonces ahí aparece la única estable que tiene el país, que es la térmica. Pero la térmica tiene otro factor también, que es estable, porque cuando la necesita, levanta la llave y arranca. Se dice que es regulador del sistema. Porque el sistema, al tener las inestables y las semiestables, fluctúa. Entonces siempre la térmica va a estar presente. Tapar los baches. Siempre va a tapar los baches. Bien, cambiamos de tema. Bien, decíamos antes de la tanda, a partir del primero de abril, UTE va a estar ofreciendo una tarifa fija de electricidad para los hogares. ¿Podemos explicar cómo funcionará este sistema? Primer comentario, es un plan piloto. Ahí está. Y por eso yo en la tarde de ayer lo voté. Probablemente si no fuera un plan piloto no lo hubiera votado. ¿Dónde están sus dudas? No, no, más que dudas es lo que yo entiendo que puede llegar a pasar si no se maneja adecuadamente. Para ponerle una comparación que todos vamos a entender, es como las financiaciones o refinanciaciones de deuda. Es muy lindo si uno debe que le refinancien la deuda. Pero ya no es tan lindo cuando al consumo del mes le tiene que agregar la cuota de la refinanciación. Y en este caso puede pasar lo mismo. Por eso me encanta que sea un plan piloto para 50.000 usuarios que voluntariamente se anoten. 50.000 usuarios y que voluntariamente se anoten. Para que quede claro, para que quede clara la forma, para los que elijan este plan piloto se va a calcular el costo de acuerdo a la energía que se consumió en el año anterior. Exacto, al promedio. Y como todos los promedios, como era que decían, en el promedio se ahogan los enanos. Entonces, bueno, ahí empieza... Lo que puede pasar es que esa persona consuma más energía de la que está pagando y después tenga que pagar una cuota extra. Eso es lo que podría pasar. Tenga que a final del periodo anual, es decir, en una palabra, acá dejar de pagar no. Entonces, lo que se hace es, por decir así, al ciclo de pago que todos tenemos, consumimos más en invierno y en verano que en primavera y en otoño, por calefacción o por frío. Entonces, lo que se hace es tratar de normalizar el pago, no el consumo. El consumo va a seguir siendo el mismo. Entonces, vamos a estar pagando una cuota, ¿sí? Una cuota, a un colega no le gusta pagar una cuota fija. Vamos a estar pagando una cifra fija, que si coincide con lo que consumimos, más menos, y bueno, llegaremos al final del periodo anual y todo correcto. Pero pueden pasar dos cosas. Que hayamos pagado de más y nos lo devuelve UTE, o que hayamos pagado de menos y UTE me lo va a cobrar. El problema está ahí. Me lo va a cobrar en el periodo siguiente, donde yo voy a estar pagando el consumo también, de ese periodo. Por eso digo que se parece mucho a los problemas que se presentan cuando hay una refinanciación de deuda. La diferencia es que acá no habría recargos e intereses. Claro, acá el contrato del cliente que quiere tomar esta modalidad tiene que hacer contrato anual, necesariamente. Es un contrato anual porque usted lo que está es marcando la cancha con justamente un promedio anual. Pero ese contrato, que es voluntario, insisto, la cuota no necesariamente va a ser fija en todo el año. Porque si UTE hoy con los medidores inteligentes tiene un caudal de información tremendo. Sabe poco menos que en cada minuto de su día cuál es el tipo de consumo. Entonces, evidentemente, UTE va a estar controlando si usted, por lo que decía antes yo, si usted está formando una bola de nieve. Entonces, UTE va a estar controlando que esa cuota no se vaya alejando, por decir así, no la cuota, sino el consumo. El consumo no se vaya alejando de la cuota que está pagando. Entonces, se la va a ajustar en el medio del periodo. Ah, eso no estaba claro. Si hay una brecha suficiente como para decir luz amarilla, entonces lo que va a hacer UTE es decirle, mirá, esta cuota ya evidentemente algo pasó en el hogar que ya no es el promedio que tuviste el año pasado. Entonces, vamos a ajustarla. Eso es lo que va a pasar. Bien. ¿Puedo cambiar de tema? Sí. Claro. Usted ha dicho que hay un lobby de las empresas privadas que generan electricidad y que están presionando para cambios en el marco normativo que podrían perjudicar a la UTE. ¿Podría explicarle eso a la gente? Con mucho gusto. El lobby no empieza ahora. El lobby empieza a comienzos de este siglo. Se va generando toda una ideología, un planteo de cómo debe ser el sistema eléctrico nacional con una evidente privatización del mismo. No lo digo yo, lo dijo el gremio allá por el 18, denunció que se estaba privatizando. Claro, si no lo denuncia, es tan claro que se ha privatizado que, no sé, para dar algún número para que el televidente lo entienda. Hoy por hoy, estamos en el 2023, vamos a estar pagando 580 millones de dólares. Esos 586, para ser más exacto, millones de dólares... ¿A los productores privados? A los productores privados de energías renovables. ¿Por año? Por año. Eso es el 40, alrededor del 40% de los costos de UTE. Y cuando uno dice los costos de UTE puede confundir al televidente, no sé si está allí o allí. Son demasiadas cámaras para mí. Está en todos lados. Está en todos lados. La luz roja. La verdad que como llegué temprano, me entretuve viendo todo este funcionamiento que es espectacular. La luz roja es la que indica que la cámara está perdida. Allá, ahí está. Se mató. Saludos a la distancia. El tema es que cuando uno dice los costos de UTE, al televidente no le queda claro. Porque no son de UTE, son de los que estamos acá y los que están del otro lado de la cámara. UTE no es un banco central, un departamento de emisión. Para pagar, tiene dos fuentes. Endeudarse, lo cual no es muy recomendable si se pasa a determinado límite. Esto ya es ser economista. O simplemente cobrárselo a nosotros. Entonces, cuando hablamos de que el 40% es lo necesario para pagarle a los productores privados, estamos diciendo, déjenme poner un ejemplo. Es bastante normal un consumo familiar de 3.000 pesos. Bueno, de esos 3.000 pesos, 1.200 pesos van para pagar las energías renovables. La privatización que se hizo entre el 2010 y el 2018. Pero digo, desde el principio del siglo, porque esa privatización no se hizo desde el 2010 al 2018, sino que empezó antes. Para que se pueda hacer esto, existe el decreto 77 del año 2006, que es el que estructura cómo luego UTE va a realizar esos contratos. Y entonces, algo que realmente me impactó cuando lo vi por primera vez, es que ya no van a ser los costos de mercado los que rijan para los contratos, sino los costos de promoción. ¿Y qué son los costos de promoción? Bueno, todo lo que queramos pagar por encima del costo de mercado. ¿Pero eso está definido previamente por contrato? En el contrato, cuando usted va a hacer el contrato, ya no tiene por qué, usted es una empresa pública, ¿verdad? Y va a contratar con un privado. Pero no es necesario, según ese decreto, que usted se rija por los costos del producto que está contratando. No es necesario, sino que le puede agregar un plus que le llaman, en el decreto ese, 77 barra 2006, le llaman costos de promoción, para entusiasmarla a usted a meterse en esa inversión. Para que sea un negocio. Para que sea un negocio. Bueno, porque ahí es parte, yo lo voy a explicar en términos muy simples, porque es la forma que tengo de entenderlo. Si hay alguna impresión, usted me dirá, usted acaba de decir, la energía cuando no funciona la hidráulica y hay que pasar a hacerla a partir de combustibles, es mucho más cara, además de que es contaminante. La estrategia que desarrollaron los gobiernos anteriores, después de alguna forma ha sido una política de Estado, implicaba dar incentivos a los privados para que hagan las inversiones, para que se desarrollen las energías renovables que terminan siendo más baratas, que tener que acudir a, por ejemplo, en situaciones como las que estamos ahora, a las energías fósiles. Ahí había una lógica de incentivo para lograr de alguna forma abaratar el costo de la producción de energía. Nicolás, como decíamos en el barrio, me la dejó arriba de la red para que yo pique. Igual, meta el cabezazo. Sí, o en la línea del arco. Siempre nos dicen que levantamos muchos centros. El tema es, ¿por qué llegaron a ese nivel de costos de promoción? ¿Era necesario ofrecer 124 dólares el producto a contratar, que hoy vale 30, en la solar? Esos cuatro veces más es lo que estamos pagando nosotros. Y otra pregunta que también vale aquí es... Sí, Ana. Sin la colaboración de los privados o sin este incentivo, que entiendo que para ti es excesivo, Uruguay hubiese podido cambiar su matriz energética, ¿no? Claro. Ahora es profundamente... Claro, Ana, pero tú decís para mí. No, no es para mí. Yo estoy pensando en términos de ti, tú y nosotros. Porque somos nosotros. A ver, el concepto que yo manejo es el siguiente. ¿Te preguntaron a ti si estabas dispuesto a pagar 1.200 pesos en la cuota para tener energías limpias? No te lo preguntaron. Ni siquiera se lo preguntaron al Parlamento. El Parlamento, cuando le preguntaron en el 2010, dijo, bueno, como ahora, con esto de la cuota, hagamos un piloto. Contratemos 300 megawatt hora. A ver, ¿qué pasa? Terminaron contratando 1.500. 5 veces más. Y entonces ahora hay que pagar 586 millones de dólares en este año y seguir pagando 15 o 20 años más. Ese es el problema. Me queda clara su argumentación, que es muy clara. La pregunta de Nico también, en el sentido de que, de repente, era necesario un estímulo para que la gente se metiera en este negocio, las empresas invirtieran y cambiar la matriz energética, como decía Ana. Pero, ¿no hay un plazo de tiempo para que recuperen la inversión y luego pasar a una tarifa más? ¿Es de por vida este plus que se les paga? ¿Es eternamente? No, no, de la vida del contrato. El contrato es a 20 y 30 años. Es casi más largo de lo que me queda de vida mía. ¿No hay margen de modificación ahora, a no ser que una norma nueva se establezca? A ver, margen siempre hay. Usted puede renunciar al contrato, pero pone en riesgo la credibilidad del país, porque estos son contratos. Cuidado, no estamos hablando de contratos, estamos hablando de contratos con familias, muchas de ellas se cambiaron de rubro, porque esto era más interesante, ¿no? Caerán empresarios y se cambiaron de rubro, porque esto era un regalo. Pero también estamos hablando de fondos de inversión muy importantes, internacionales, muchos de ellos españoles, y con eso no se juega si uno es responsable frente al país. Entonces lo que hicimos con las eólicas fue llamarlos a que, digamos, voluntariamente negociáramos, y entonces le ofrecimos ese gran negocio que tienen ya, concretado y en las manos, expandirlo 5, 8 años más, en lugar de que le queden 15, que le queden 20, a cambio de que, bueno... Bajen un poco. Y claro, si hoy vale 30 lo que le estamos pagando, 124... ¿Cuándo se firmaron estos contratos? Creo que hay mucho terreno para negociar. ¿Y cuál fue la respuesta? Se presentaron pocos, y permítame mantener un poco la reserva, pero sí les digo, se presentaron pocos y las reducciones no nos parecen suficientes. ¿Cuándo se firmaron estos contratos? ¿Perdón? ¿Cuándo se firmaron, a partir de cuándo se empezó? Ana, el decreto es del año 2006, la intervención del Parlamento es del año 2010, y la concreción, a través de la Dirección Nacional de Energía y del... Ministerio. El UTE, UTE, el directorio de UTE, prácticamente todo se firmó entre el 2012 y el 2018. Me queda una por fuera de este tema, pero hace unos días estuvo aquí su colega, también directora de UTE, en este caso en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, y se mostró preocupada por el vínculo de UTE con, o el contrato de UTE con Vertical Skies, esta empresa que aparece mencionada en los chats de Astesiano, y a la cual ella señalaba, UTE le contrató un dron por valores muy por encima, si no recuerdo mal, era casi 10 veces encima de lo que ella entendía que tendría ese servicio en valor de mercado, una situación que se había dado a partir de una invitación directa de UTE a esta empresa a participar. ¿Usted tiene algún tipo de preocupación sobre este tema o entiende que allí no hay nada extraño? Bueno, digamos, con la doctora Cardona tenemos un muy amable intercambio todos los directorios, obviamente la opinión de ella es respetable, nosotros no estamos de acuerdo en la mayoría, porque entendemos que todos los informes de la administración no nos dan lugar a ninguna irregularidad, simplemente yo creo que la doctora Cardona está haciendo base en temas éticos, por decir así, pero no temas administrativos, que son los que debemos juzgar en el directorio. ¿En relación a esa objeción que ella tenía respecto al precio? ¿Usted no ve...? En relación al precio es algo que creo que necesitaríamos para podérselos explicar, y sobre todo al televidente, pero bien rápido, bien rápido, bien rápido, hay fundamentos para demostrar, y digo lo primero, ni siquiera la doctora Cardona pudo estar en contra del 3.5 de aumento, porque cuando la inflación es el 7 y uno dice, no, te voy a aumentar solo el 3.5, ella dijo algo que para un economista, por lo menos, no cierran los números, porque para no cobrarle el 3.5% a las familias, habría que cobrarle entre un 10 y un 12% a las empresas. Y eso en nuestra mente no funciona. Brevísimo, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. ¿Cómo le cayó la renuncia de Eduardo Lust a Cabildo Abierto? En temas políticos... Me imaginaba. No, yo quiero decir también chiquitísima, pero usted ha dicho que hay un... Hablando de estas empresas que se llevan esta ganancia que es desmesurada, usted ha dicho que hay un lobby de esas empresas que quiere introducir un cambio que las exima de proveer de potencia continua en el servicio que las beneficiaría todavía más. Todavía más. Y que eso estaría por salir. No sé si por salir, pero está sobre la mesa. Eso significa, rápidamente dicho, quitarle el escollo que tiene, un escollo razonable, que es lo que se llama potencia firme. Es decir, si yo le voy a ofrecer a Nicolás o a Leo o a Paula o a Ana energía, le tengo que ofrecer energía a las 24 horas. No puedo hacer el negocio durante 7, 8 horas porque hay sol y después arreglate. Por eso UTE tiene los costos que tiene. Entonces ellos quieren competir sacando esa obligación y entonces le ofrezco a Nico a 30. Sí, pero me quedan pendientes 12 horas. ¿Qué hago? Ah, eso es un tema tuyo. Y con eso se vienen por los grandes consumidores de UTE. Y lo digo con total responsabilidad. Si se van los grandes consumidores de UTE, todos los demás costos, todos los demás, vamos a pagar los costos. Y eso significa, ya no hablar de 3,5, significa aumentar en términos reales, para pagar los costos, entre un 10 y un 15% las tarifas. Así que la 3,5 queda chico. Entonces, y digo, y ahora sí les pido un segundo más, porque los lobbies no solo pasan... Aquí hay un tema, aquí hay un tema claramente que los abogados especializados en derecho de herencias lo veían muy claro. ¿Sí? Aquello del beneficio de inventario. Nosotros recibimos toda una herencia donde no podemos ejercer ese beneficio de inventario. Hay que asumir lo que nos dejaron. Y entre las cosas que nos dejaron, Leo, nos dejaron UPM2. A todos estos excedentes que en tiempos normales nosotros hemos denunciado, de 100, 200 millones de dólares anuales, de energía que se paga y no se consume, de esos 586 millones, que pagamos de vuelta a todos, los pagamos de cada 3.000 pesos, pagamos 1.200. Ahora se suma, a partir de junio, UPM2. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver usted con UPM2? Ah, sí. En el negocio, un excelente negocio armado, la verdad, chapó, por UPM2 o para UPM2. Créanmelo o investiguenlo. Más del 50% de la inversión de UPM2 la va a estar pagando usted durante 20 años, comprándole energía excedente a UPM2. ¿A qué precio? Nada menos que a más de 70 dólares, con lo cual, si lo compara con Solar a 30, se da cuenta que estamos de vuelta pagando el doble. Es otro PPA, si ustedes quieren, que se agrega a la escena, ahora a partir de junio. O sea, usted dice que a 20 años, a través de UTE, se le va a estar devolviendo casi que la mitad de la inversión... Más de la mitad. Más de la mitad de la inversión de la instalación de la planta. UTE le va a estar comprando energía, ¿sí? Que a ellos no le cuesta nada, porque es un subproducto. Ellos fabrican su propia energía eléctrica con los desechos de la producción. Y esos desechos de la producción les da para ellos y para venderle a UTE lo que va a ser entre 100 y 140 millones que le va a estar pagando UTE por esa energía. ¿Que no necesita? Y si me están sobrando 100 millones por año, le estoy agregando otro tanto al excedente. O sea, ¿sí serviría en ocasiones como la que tenemos ahora? Es lo que yo he dado en calificar un seguro muy caro. A 100 millones por año, en 20 años le vamos a estar pagando 2.000 millones. La inversión es 3.500, 4.000 millones. Así que es un gran negocio también. Usted se va a acordar como yo de un personaje que se llamaba El Chicho. El Chicho, sí. Bueno, llegamos afuera. Hizo un sketch del Chicho. Totalmente. Es muy parecido al Chicho. ¿Se están riendo en algún lugar? Se están riendo en algún lugar, seguramente del otro lado del Atlántico. ¿Y eso no se pudo advertir antes, con más antelación? Yo tendría que preguntarse a lo que estuvieron en el 2017-2018, cuando por el gobierno firmaron estos proyectos. ¿Que no trascendió en su momento este punto? No estaba yo. Muy bien. Enrique Pesbos, director de UTA en representación de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, un honor. Muchas gracias. Siempre disponible. Muchas gracias. Muchas gracias. Las veces que me convoquen. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, hacemos... Gracias. Gracias.